¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¿Escuchaste? ¡Es la hora de su derrota! ¡Gran golpe! ¡Parece magia! Disney Blu-ray, acercando a las familias con la magia de alta definición. Para saber más acerca de Blu-ray, dé al menudo los materiales adicionales y haz clic en los gemelos Sprouse. ¿Querías alta definición? ¡Oh, sí! ¡Ah, no! Muy pronto en cines, el secreto será revelado. Imagina cómo sería escuchar a un hada de verdad. Ver a un hada de verdad. Capturar a un hada de verdad. Cuando los dos mundos se encuentren... Eres el descubrimiento más fantástico de todos los tiempos. Todos los museos del mundo querrán una. Amigos... ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Sujétense! ¡Funciona! Para traer a Tinkerbell de vuelta a casa. ¡Volvieron! ¡Oh! 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 Walt Disney Pictures presenta... Sé, confianza y polvillo de hada. Tinkerbell, hadas al rescate. En Disney Blu-ray y Disney DVD. Pues... Tinkerbell, ¿no? Fuerte deienda a делать una vía antes? Noche所以 solo. Ver a su士es. ¿ tivera de verdad? Gracias por ver el video.